En 1980, la dictadura impuso una constitución sin participación ciudadana. Así pudo crear las AFPs, las ISAPRES, el Código de Aguas y una ley para privilegiar la educación privada, imponer el plan laboral para eliminar derechos a los trabajadores y luego privatizar Chilectra, Entel, CAP, CTC, Lanchile y ANSA, entre muchas otras. O sea, fue diseñada para concentrar el poder económico. Sirvió como veto permanente a las reformas, porque alteró la mayoría en el Senado con los senadores designados y vitalicios. Si a pesar de eso lográbamos un cambio que defendiera nuestros derechos, los que lo rechazaban fueron al Tribunal Constitucional para revertirlo. Rechazaron la AFP estatal, el Fondo Solidario de Salud, la sanción penal al delito de colusión y el proyecto para eliminar el cheque en garantía en caso de urgencia. También rechazaron legislar sobre la equidad de sueldos, la negociación colectiva y el derecho a huelga. Incluso, ahora último, rechazaron la rebaja de la dieta parlamentaria. La dictadura impuso una constitución que ha servido como un veto permanente a nuestros derechos. A un CERNAC fuerte que nos pudiera defender, a una educación gratuita y de calidad, a la despenalización del aborto, a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y al agua como un bien nacional de uso público. Pero el tiempo del rechazo se acabó. Ahora tenemos la oportunidad de crear juntos una constitución que garantice nuestros derechos. Una carta magna, con derechos sociales, democrática y paritaria, que asegure la libertad de expresión y la libertad de culto. Un Estado activo, que fortalezca la capacidad de emprender y el desarrollo de las regiones. Una constitución que nos una, orientada al bien común y advierta a los desafíos del futuro. Ahora es tiempo de aprobar. Yo apruebo. Chile aprueba. ¡Gracias!